Hey, hola, ¿cómo están? Vení, Berta, vení. Mira, les presento a mi perrita Berta. ¡Qué mi amor! Estoy acá tomando las redes de Billboard y nos vamos a divertir un ratito junto con Kea, así que no se la pierdan. Los quiero. Hey, ¿qué es lo que es la gente ahí? Hola, Tini. Hey, acá Keaion Flex también está tomando el control de la cuenta de Billboard. Ella dice, está rompiendo Argentina en la casa, así que si no escucharon ella dice, todavía vayan a escuchar lo que la estamos rompiendo. Argentina en la casa, baby. Hola Kea, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estoy demasiado contenta de estar compartiendo esta canción con vos. Ella dice, gracias a toda la gente por tanto cariño, por tanto amor. De hecho, les voy a dejar el link acá, por si quieren ir a ver el video y todavía no lo vieron. Quedan swipe up. Los queremos. A ver, Tini, decime qué te parece si cerramos esta vaina que estamos acá haciendo, este quilombete, con un poquito de musiquita, con un hit que está sonando ahí por las calles, por las radios del mundo. ¡Uhú! Hey, muchas gracias a todos. Espero que la hayan pasado bien, espero que se hayan divertido. Gracias por todo el amor, como ya les dije, y por todo el cariño que le están dando a la canción, al video. Gracias, que da sos lo máximo. Muchas gracias, Billboard. Y bueno, espero vernos muy pronto. Gracias a la gente por compartir este momento con nosotros. Estamos rompiendo con ella, dice, Fitin y Argentina en la casa. Estamos rompiendo, sigan escuchando. Muchas gracias a todos por el amor de Siempre Incondicional. ¡Skuuu! ¡Skuuu! Gracias.